Hola, ¿qué tal? Los vuelvo a saludar, yo soy el Padre Tadeo Velázquez Centeno y durante estos días estamos reflexionando algunos puntos sobre algunas tentaciones que nos está poniendo el demonio en nuestra vida. Ayer les hablaba como el demonio es muy astuto, como se va metiendo en nuestra vida, como hace que caigamos en algunas tentaciones. Yo quisiera compartir en este día, nuestro segundo día, sobre la tentación de la envidia y de los celos. Creo que todos como seres humanos hemos experimentado esta tentación que nos pone el demonio, la envidia y los celos. Y yo les decía el día de ayer que durante estos días quiero reflexionar sobre lo que nos ha dicho el Papa Francisco. Vale la pena recordar alguna de las catequesis del Papa Francisco, algunas homilías. Y recuerdo que hay una homilía muy bonita donde habla sobre esta tentación que nos pone el demonio, la envidia y los celos. Quiero partir de lo que dice el Papa Francisco, dice la envidia y los celos es una realidad que está en nuestro corazón. Es una inquietud mala que no tolera que un hermano o una hermana tenga algo que yo no tengo. Y dice el Papa Francisco, ¿cuál es el riesgo de cuando el demonio nos presenta esta tentación de la envidia y de los celos? Es que nos empezamos a amargar y a cocinar en nuestros propios sentimientos y caer. Dice así, me gusta mucho esto del Papa Francisco, dice caemos en un caldo de amargura. A causa de esta tentación de la envidia y de los celos. Y aparte dice el Papa, también los celos y la envidia son las puertas a través de las cuales entró el diablo en el mundo. Y esto es verdad. Y también por ser una de las tentaciones, también vemos aquí la astucia que tiene el demonio con estas dos tentaciones. Cómo va entrando en nuestro corazón y va sembrando este mal de la envidia y de los celos. Por eso dice el Papa, los celos y la envidia abren las puertas a todas las cosas malas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos dejamos seducir por el demonio con estas dos tentaciones de la envidia y de los celos? Me gusta en esta humilidad como el Papa Francisco dice dos consecuencias en nuestra vida. La primera es que la persona envidiosa y celosa es una persona amargada. Ya no sabe cantar, ya no sabe alabar, ya no sabe lo que es la alegría. Híjole, qué fuerte, ¿no? Vivir esta tentación, esta seducción del demonio, de la envidia y de los celos, dice el Papa. La primera consecuencia que nos va a traer a nosotros como seres humanos, como católicos, es la amargura. Hoy hay que preguntarnos si verdaderamente nos hemos dejado seducir con esta tentación de la envidia y de los celos. Y les digo, el parámetro es, ¿seremos personas amargadas o seremos personas alegres? La segunda consecuencia cuando caemos en esta tentación, dice el Papa Francisco, una persona que se deja seducir por la envidia, por los celos, va a caer en la habladuría. ¿En qué consiste esto? En estar hablando mal de los demás, hablar a sus espaldas. Y dice el Papa Francisco, la habladuría divide a la comunidad, destruye a las comunidades, son las armas del demonio. Bueno, creo que es una de las tentaciones que muchos caemos nosotros a causa de la avaricia, de la envidia y de los celos. El estar hablando de los demás. De hecho, a mí me gusta también, ahorita se me viene a la mente, en una ocasión decía el Papa Francisco, que cuando criticamos a alguna persona, cuando hablamos mal a las espaldas de las demás personas, nos parecemos a un terrorista. Es decir, hablamos mal de los demás, un terrorista que hace, avienta la bomba sin saber todo el daño que podemos generar a la persona. Y uno de los efectos o de las consecuencias, cuando nos gana la envidia, los celos, es hablar mal de los demás. Y no sabemos todo el daño que generamos. Por eso, en este segundo día que estamos reflexionando sobre la envidia y sobre los celos, sobre su consecuencia y cómo el demonio, ante esta tentación, quiere sembrar el mar en nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer ante esta tentación? Lo primero es reencontrar la felicidad y la alegría de nuestra vida, para no dejar amargarnos por esa tentación. Y la otra, siempre ver al otro como un hijo de Dios. Si viéramos a los demás como hijos de Dios, creo que no caeríamos en esas habladurías, en hablar en los demás. Bueno, pues en este segundo día que hemos reflexionado sobre la envidia y los celos, vamos a pedirle a Dios que verdaderamente nos tratemos como hijos de Dios y que no fomentemos esa división que quiere generar el demonio, sino al contrario, vamos a vivir como hijos de Dios, vamos a vivir en iglesia, en unidos. Pues muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Ojalá nos haya ayudado esta catequesis de la envidia y de los celos que nos pone el demonio. ¡Gracias!